Estos son los datos del tiempo que envía el Servicio Meteorológico Nacional. El parte acaba de entrar. Córdoba se ve así, con mucha, pero mucha niebla. Córdoba no se ve, sería. Sí, exactamente. 24 grados, dos décimos la temperatura, el cielo está nublado. Humedad altísima, 91%. Hay alerta acá, para el norte de Córdoba, por tormentas fuertes. Se actualiza a las 10 y media de la mañana este parte. Para hoy, vamos a tener día húmedo, inestable, tormentas aisladas, poco cambio de temperatura máxima, 31 grados. Bien, bueno, a ver, el extendido, pronóstico extendido. Lluvias para mañana, viernes, máxima de 28 grados, mínima de 21. El día sábado, desciende un poquito más la temperatura, máxima 24 grados. El domingo, máxima de 26 con sol. Bueno, muy bien, a ver, jubilados provinciales, esta información es para ustedes. Cobran los jubilados y pensionados provinciales, reciben hoy el pago del haber mensual a través de cajeros automáticos o en su intercursal. Vamos ahora con los empleados provinciales. El cronograma de pago a los agentes de la Administración Pública Provincial se va a realizar desde mañana viernes 1 al miércoles 6 de febrero. Bueno, atención, más información de servicio a esta hora. Hoy van a restringir la circulación de camiones en rutas nacionales. Los vehículos de gran porte no podrán circular entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 20 y las 23.59 del día de hoy. Bueno, muy bien, ahí está. Estas son algunas cositas de servicio.